vamos a ver qué hago sobre esta parte, mensaje PT, por ejemplo, vamos a hacer ya una prueba rápida en mi cuenta, bueno, como ya os comenté, aparte, lo primero que hago yo es manejar, manejo dos perfiles separados, bueno, tengo varios perfiles para distintas cosas, pero principalmente, pues, para trabajo y para lo personal por separado, por eso no me da miedo hacer esta pregunta, la voy a hacer en castellano, que nunca la he hecho, vamos a ver qué nos contesta, a ver, algunas de estas, en este caso, se las metí directamente, tenéis la posibilidad, y os recomiendo que la uséis, a ver si recuerdo dónde, de memoria, por algún lado, vaya, explorar, ¿qué es esto? GPT, destacado, creator, no, hay un sitio donde puedes configurar tus preferencias, aquí, claro, vale, eso, my GPT, customize, chat GPT, settings, pues supongo que serán customized, aquí está, vale, esta parte se la chanté yo, le dije, instructions, pues aquí te sugiere que pongas unas recomendaciones de quién eres, y qué tipo de búsqueda pones, vale, usé deliberadamente el término, por ejemplo, aquí, no es que me esté flipando, no sé si os dais cuenta de que, si sabéis por qué digo esto, profesor en inglés no es lo mismo que profesor en español, vale, profesor en inglés se usa normalmente, es más bien un estatus académico, un profesor en inglés es una persona con doctorado y profesor de la universidad, pero prefiero que me dé respuestas más universitarias y luego ya filtraré yo, entonces, no podéis mentirlo, pero contar aquí, digamos, esto es para sesgarlo, esto es para chat GPT que no hable como con cualquier persona para darle unas indicaciones de qué te gustaría que te contase, vale, le puse aquí, que me dé información detallada, fiable, que empatice la claridad y la corrección, una aproximación pedagógica se aprecia, es adecuada, pero nunca debe comprometer la precisión de la información, vale, pues las recomendaciones que yo dije, ah, bueno, luego lo he hecho en texto, pero no me está haciendo caso, que si encuentra inconsistencias o errores en mi inglés, es que me lo corriga, para, dije yo, para aprovechar y cuando meto alguna gambada en inglés, pero él dirá millas, vale, como entiende todo, pues tampoco me lo está corrigiendo, lo cual en realidad guarda cierta relación con lo que íbamos a comentar ahora, por eso que, vamos a ver, qué era con lo de, con qué decía yo, perdón, lo del inglés, ah, sí, vale, todo esto venía a que me preguntabas, que se me ha olvidado ya, ah, lo de Logarte y no Logarte, sí, pero iba yo por otra cosa, relacionado a dos cosas, no había otra antes, que le íbamos a preguntar de otro tema, rápidamente le íbamos a preguntar, Ah, sí, vale, 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 naming convention, esto es que es muy típico, vale, naming conventions, git, git, o, de hecho, a ver qué pone por git, vale, me refiero a que no perdáis el tiempo a veces ni en formular, lo pones en modo telegrama y ya entiendes de qué estás hablando y pierdes menos tiempo, luego le matizas, siempre, aparte mantiene la historia de lo que te acaba de contar, entonces puedes volver atrás, ah, bueno, luego el tema del idioma, eh, lo, lo comento por si os interesa, esto se lo podéis, esto se lo pregunté una vez, de hecho, no sé si lo puedo, hay una búsqueda para buscar con, esto que me buscan las mías o en otras, esto no lo tengo controlado todavía, vale, pero si buscar, a lo mejor simplemente con esto, eh, no, eh, vale, da igual, lo ponemos en, por ahí va, sí, eh, a ver, os recomiendo mucho que os acostumbréis a jugar con él y a, a putear, porque se aprende mucho con eso y simplemente, eh, por ejemplo, ahora lo voy a preguntar en castellano, vale, eh, ¿funcionas mejor si te pregunto en inglés? A ver qué dice, esto se lo pregunté en su momento en inglés para confirmar las sospechas que tenía y además explicaba por qué, igual le mienta, eh, así que, bueno, ves, ahora no, aún no lo ha detallado tanto, también, igual, igual lo que el detalle, pues, pues no me dijo esto, ah, bueno, aquí ya, ves, si le insistes ya empieza a, a decir, dado que hay una cantidad de recursos y documentación técnica está disponible en inglés, si una pregunta requiere fuentes muy especializadas o actualizaciones recientes, puede haber una leve ventaja en hacerla en inglés, vale, al principio no había ninguna, ahora hay una leve, si le empiezo a forzar más, empieza en inglés. No, también está sesgado porque la vez que le hice esta pregunta, ya no me acuerdo, eh, la tengo por ahí en el historial, le pregunté en inglés y si, y además quizás ya estaba matizando que tenía, o no sé si en aquel momento lo matice, lo de que tenía más un background técnico y que quería, creo que era una conversación sobre, quiero que me cuentes cómo funcionas, quiero aprender más sobre ti, entonces, ahí sí que se puso a hablar ya de cómo funciona el modelo del lenguaje, bla, bla, en ese contexto te da respuestas más detalladas, que incluso sospecho que ahora mismo probablemente no esté aplicando esa descripción que le conté antes del tipo de respuestas que hice porque la hice en inglés, entonces es posible que las respuestas en español simplifique más, sospecho que es ese tipo de cosas. A ver, la base es simplemente que, en cuestiones técnicas, para este ámbito, otra cosa que seguro que le preguntéis, está más entrenado con textos en inglés, entonces es posible que siempre haya un pequeño sesgo entre cosas que traduce y cosas que no, por eso puede haber una cierta ventaja, pero bueno, al final también lo traduce y no tiene por qué. Lo más importante es sobre todo darle contexto. Esto es un poco, esto es una introducción a lo que llaman esto de prompt engineering, ¿no? Que como ya os comentaba, es fácil, sobre todo al principio, los últimos meses aparecían cursos por ahí de 400 euros por curso de prompt engineering, 40 horas, que me parece el mayor, el timo de la estampita, ¿vale? Porque si le dices a HGPT, oye, enséñame cómo ser un buen prompt engineering, ya te lo cuenta. ¿Cómo debería usarte correctamente? ¿Cuál es la mejor manera de preguntarte? Vale, usadlo en modo meta. Decirle, oye, ¿cómo puedo mejorar y sacar más información de la manera más eficiente de ti? Y esto con cualquiera de ellos. Entonces, volviendo atrás, GitNamingConventions como ejemplo de algo que preguntarles, pues nos da aquí bastante detalle, ¿vale? Entonces, que sí que hay una serie de recomendaciones que como veis, pues es básicamente siempre, esto es lo que normalmente, ¿alguien sabe cómo se llama esto en términos de programación? Esta forma de, si esto fueran variables de un lenguaje de programación, ¿sabéis cómo se llama? Por si suena. Es el que se usa, pues no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Se me ha olvidado. Snake Case, correcto. Snake Case, típicamente. O había quien lo llama Pascal Case, porque en Pascal se usaba así también. Pero bueno, Pascal, ya no me acuerdo si también tenía mayúsculas. No, creo que Snake Case es el que empieza con minúsculas. Ahora no me acuerdo. Lo podríamos buscar, no tiene importancia. Entonces, tampoco vais a usar Pascal, que no está muerto. Me dijiste nada, pero seguías mirando como que me ibas a preguntar algo. Vale. Entonces, pues, aparte se puede usar el sistema de separando por barras para tener como unos prefijos que te indiquen de qué va la historia, si estás creando features, si estás creando... Esto es muy típico para ramas, ¿vale? No sé si os suena también. Por ejemplo... Los workflows... No. Me esperaba... Voy a buscar directamente un dibujito, que es para lo que quiero. Vale. Algo como... Este tipo de cosas. Local repo... Vale, sí. No. Remote... No. Es que igual no es workshop. Lo que... Branches... Bueno, algo como esto. Vale. Que son las típicas maneras... Las maneras recomendadas de trabajar, por ejemplo, en GitHub. Master, la rama principal en la que tienes tu versión final del proyecto, la que se va a poner en producción. Develop, en las que estás haciendo cosas. Normalmente nunca se trabaja y se comitea a Master. Aunque, si veis, todos los míos normalmente lo hago así porque trabajo yo solo. Tampoco me complico más. Pero si estuviéramos en un proyecto de software de verdad y sobre todo trabajando con distintas personas, tú lo que haces es... Trabajas en Develop, ¿vale? Cuando hay una nueva feature, una nueva característica, creas también una rama, la desarrollas entera, la testeas entera. Y cuando está testeada y esa feature está funcionando, la merfeas, que se traduciría como hundirla, unirla, mezclarla. La mezclas, o sea, los ficheros nuevos que hay, las modificaciones de código, las vuelcas a tu rama de Develop. Pero cuando está testeado aquí junto con lo anterior, se llevaría a Master y sacaríamos las versiones principales. Y a su vez, pues a veces, y otra persona pues estaba trabajando en otras features distintas, por otro lado. No sé si se entiende un poco la lógica de esto. Entonces, los nombres de rama a menudo son algo así como feature, barra, lo que sea. O están hotfix, 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 mierda, hotfix, no me estaba saliendo, me está diciendo pescado. Que es como una corrección rápida de un pequeño error, ¿vale? Y también se crean ramas para eso, o no me acuerdo cuáles son las típicas. Pensé que me saldría todo el desarrollo con Workflow, pero bueno, ese tipo de cosas. Algo como esto, ¿vale? Hotfixes. Esto es una corrección rápida que no llega ni siquiera a hacerse en Develop, sino que se manda ya a Master. Las de Release, las versiones que van sacando antes de cometerlas a Master, Develop, y luego cada una de las features. Entonces, para eso se usan, por ejemplo, los prefijos. Aprovecho para colar cosas. Pero bueno, Backbook Fit, ¿vale? Corrección de Bugs, corrección de Fix, pero bueno. Si veis al final, toda la lógica es siempre minúsculas y guiones. Y añadiría ASCII. ¿Todo el mundo sabe lo que es ASCII o ASCII? Sí, seguro. Vale, que no metamos Ñs, que no metamos tildes, que metamos lo que es alfabeto inglés clásico. Seguramente tire igual, ¿vale? Pero yo lo recomiendo incluso como práctica habitual. También para variables, códigos de programación y tal. Porque luego puedes tener problemas cambiando entre sistemas operativos, por las configuraciones de Charsets. O sea, sabéis que los caracteres se pueden guardar con distintas codificaciones cuando los pasas a binario en memoria. Y eso a veces es problemático. No sé si los de huevos habéis peleado con eso, pero a veces es un horror cuando tienes una configuración en la base de datos, otra en el backend y otra en el front, y se te lía todo y las tildes se convierten en ruido. Pues esos son problemas que hay. Entonces, como en el código no hace falta, ya no tenemos que pelear con eso, con lo que ve el usuario, con lo que sí que tiene que estar bien escrito. Pero en código yo creo que es bastante buen hábito trabajar siempre para no te hace falta meter en Ñs, básicamente. Evita de eso porque es una fuente de problemas. Y luego lo de las naming conventions lo digo porque no cuesta nada consultarlo en general y es un buen hábito hacerlo como lo hace la comunidad. De hecho, ¿sabéis cuáles son las de Python? Digo esto porque también, como es muy habitual que la gente llegue aquí desde, bueno, tanto en DAO, no sé si, porque en Javascript no sé qué convenciones usa. Y PHP usa las que le da la gana porque eso no mantiene coherencia ninguna, pero Java sí que es bastante estricto con ellas, ¿no? Ah, mira, y acabé, bueno, ya he limitado las opciones de ChatGPT. Vamos a probar con Gemina y venga, para que conozcamos otra. Otra cosa que os recomiendo hacer mucho, que yo hago bastante, según le pregunto a ChatGPT se lo estoy preguntando también a las otras. Y así tengo dos versiones de ello. Bueno, aquí te recomiendo más que sean claros y concisos, en presente, imperativo, y los ejemplos, pues volvemos a ellos, aquí los pone. Las que más uso son ChatGPT y Gemina y la de Google, las dos funcionan bastante bien. Tengo por aquí también Cloud AI, ¿vale? Ya os lo había comentado esto. Y luego os estaba diciendo que aún no conseguí que esto me entre donde tiene que entrar porque en un ordenador lo hace con la misma URL y en otro no. Y me tiene esto fascinado. No sé aquí cómo se entra al Chat de Copilot. Chat Copilot me lleva al mismo sitio y no va. Alguno de estos debería ser el Chat. Prueba Copilot ahora. Si le das Prueba Copilot ahora te lleva al mismo sitio. Y esto, pues, tiene que ser una tontería que por aquí en algún botón esté, pero por lo que sea, no me va. Así que vamos a pasar de Copilot y que Microsoft se preocupe en hacer una interfaz menos problemática. Vale, ¿y qué más decía? Ah, eso. Pues, por ejemplo, para Python también. Naming, conventions, Python. Entonces, aunque lo voy a aceptar y con esto no me pondré, esto lo he comentado el año pasado, que por ejemplo había una alumna que sí que era muy, bueno, le gustaba el sistema Java y seguía con el sistema Java. Python también recomienda esto, ¿vale? Snake Case también. Ah, por cierto, le dije antes Snake Case también de esto. No es verdad. Esto no es Snake Case. Snake Case es con barra baja, esto es con guión. Sí, sí. ¿Eh? No, este no sé si tiene un nombre. No, no, no. Me confundí yo antes, ¿vale? Espero que la gente no vea el vídeo a media, si no voy a ponerle el matiz. Eh, no, no, me lié, era por comentarlo, ¿vale? Entonces, Snake Case es lo que usa Python. Get user input, por ejemplo, aquí son barras bajas. ¿Por qué comento esto? Porque es muy típico que mezcléis las dos cosas y luego lo subáis de una manera y tal. Ninguna de las dos cosas son estrictas y tiran millas, ¿vale? Y mucha gente las mezcla. En el ámbito Python, en el ámbito GitHub no es lo más habitual, pero son buenas prácticas y el día de mañana podéis estar en una empresa que tenga un manual de estilo y que sea estricta con ello. Que muchas lo tienen y te dicen, tienes que programar de esta manera. ¿Para qué? Para que luego cuando llegue otro esté acostumbrado y lea tu código más rápido, porque se trabaja entre mucha gente. Entonces, habrá recomendaciones de cómo llamar a las cosas y de qué patrón seguir. Es un buen hábito que en cualquier lenguaje que os metáis intentéis seguir las recomendaciones oficiales de eso. Vale, Python no es tan estricto como otras, pero sí que usa esto, salvo, ojo, y aquí está, mira, el Pascal Case que os decía antes, que lo dije totalmente mal también, pues para clases. Esto es pues como en, esto es también Pascal Case o se puede llamar Upper Camel Case, que es como se le suele llamar en Java. Vale, las clases se definen como en Java. Aquí separamos las palabras por las mayúsculas. Sin embargo, las funciones de esta manera. Y esta es la manera de recomendarle luego, vale, constantes todo en mayúsculas, como en Java, determinados criterios. Entonces, no cuesta nada hacer una consulta rápida e ir haciendo el código bonito y con estilo. Vale. ¿Alguna otra cosa relacionada con esto? Estaba yo con el tema de GEMINI y no sé cómo se configura. No lo he hecho aquí, lo de darle unas... No sé si hay aquí una opción de darle unas instrucciones concretas. Iguales en el avanzado. Settings. No, pero bueno. Vale, pues nada, del fallo.